Número uno, siempre tú. Letra y música, Víctor Salvi. Y canta ella esa preciosidad que está ahora mismo en las imágenes. Estará un poquito nerviosa ahora mismo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Bea Bronchal. ¡Suscríbete al canal! Cómo escapar de ti, de tus besos, y mientras tú sigues ahí, lejos de aquí, cerca de Venus, y mientras tú vienes y vas, rompes mi mar, me haces caer sin piedad y sin frenos, Siempre tú, en mi cabeza, siempre tú, jugando con fuego, siempre tú, me inyectas veneno, veneno. Siempre tú, en mi cabeza, siempre tú, jugando con fuego, siempre tú, me inyectas veneno, veneno. La, 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 la. Mírame, no he cambiado yo, soy la misma. Mírame, solo intento olvidar tus caricias En cambio tú vives ahí, lejos de aquí Cerca de Venus y mientras tú vienes y vas Rompes mi paz, me haces caer sin piedad y sin freno Siempre tú en mi cabeza, siempre tú jugando con fuego Siempre tú me inyectas veneno, veneno Siempre tú en mi cabeza, siempre tú jugando con fuego Siempre tú me inyectas veneno, veneno Siempre tú me inyectas veneno, siempre tú jugando con fuego Siempre tú en mi cabeza, siempre tú en mi cabeza Siempre tú jugando con fuego, siempre tú me inyectas veneno, veneno Siempre tú en mi cabeza, siempre tú jugando con fuego Siempre tú me inyectas veneno, veneno Siempre tú, mi cabeza, siempre tú, jugando con fuego Siempre tú, me inyectas veneno, veneno Siempre tú, mi cabeza, siempre tú, jugando con fuego Siempre tú, me inyectas veneno, veneno Siempre tú